¡Hola cabrón! ¿Qué traes? ¡Otro besito compa! ¡No mames! ¡Vos ira! ¡Ponte esta chamarra! ¡A ver! ¡Cabrón! ¡Verdad! ¡Ándale compa! ¡Aira! Y luego ve nada más la calidad que tiene esta chamarra compa en piel de avestruz de primera todas las mangas, el pecho y la espalda vienen en pura avestruz de primera mi compa esas chamarras exclusivas las encuentras aquí en Roma Boots. ¡Saludos!